Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Franco Gabriel y hoy estamos en un nuevo video Bueno gente, como ven, no estoy en mi casa, estoy en una caminata Que la verdad, no sé qué hago acá porque no quiero caminar Bueno, primero les voy a decir dónde estamos Estamos en Ushuaia, chicos, subimos al lugar al fin del mundo Hoy es nuestra primera excursión, igual nosotros ya estamos acá hace como 3 días Y bueno, mañana ya nos vamos Y hoy se nos ocurrió Amiga, ¿dónde está? Amiga, amigo, tengo miedo Amiga, traigo ahora, tú no vienes ¿Dónde mierda estás, pelotude? Mierda, dale, vení por acá Ay, me cagué todo Me invoco a las putas Ah, ya está ¿Qué haces ahí cagando, gureta? ¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué pasás? Dale, cadete Dale, mono, vení para acá Quiero ver qué hay ¿Y qué va a haber árboles? Inútil La verdad que hasta ahora me va gustando, pero hasta ahí, chicos Dale, rompe, rompe No, si yo paso y me caigo directamente Cuidado, estoy roto Oh, tu mamá Vinimos a ver la cascada Y acá está Dale, caminada Caminada, caminada Caminada, caminada Dale, estoy trabajando, inútil En toda la camioneta hay mierda Chicos, no se aguanta el caballo que tuvo Inútil Nos está esperando el taxi Miren, chicos Un lago No es por presumir ni nada, pero Mira la hermosa vista que tengo Bueno, cerrá el orto Bueno, ya llegamos acá el taxi Y ahora estamos yendo a otro lugar Yo también te compro Miren qué lindo, chicos No, alta vista Yo tengo un hambre de la hostia también Pero voy a acreditar moluscos ¿Qué son moluscos? Creo que son esos moluscos No sé, la verdad que son los moluscos Esas cositas Las conchas Las conchas ¿Qué querés? Que te saque fotos Fuerete ahí Y limpia la cámara Miren lo que es esta cámara Resurriente Bueno, ya recorrimos La verdad que era esto solo No, en realidad hay más para allá Sí, tres horas de caminata Pero no la vamos a hacer Así que eso era todo No te enojes No voy a caminar tres horas Deja de mierda Y ya nos vamos a comer Porque tengo un hambre Y una lija Bueno, ya bajamos Ahora vamos a ir a comer Y hay un movimiento Y hay un movimiento Está estúpido que te pasa Ay sí, comida Empalada Hay un problema No hay señal para pagar No hay señal chicos No tenemos efectivo No hay señal para pagar Porque no tienen wifi Acá no hay wifi Nos dijeron que nos sentemos Que tomamos Que después van a probar A ver si podemos pagar Te robaste esto del hotel Yo no me robé nada Te robaste esto del hotel Y eso es mío Yo no lo usé Pero me lo traje ¿Para qué querés esto? Para cuando me quiera bañar No me quiero mojar el pelo ¿Y esto? Y eso es una lima Y eso es para el maquillaje Y eso es para peiname Y está bien Qué estúpida Bueno, ahora vamos a comer Y vamos a ver Buen guiso Es una gana De comer un rechor y pam ¿Está rico? Vamos a ver Está rico ¿Le puedo sacar una foto Para que me deje a mi compañera? ¿Me llamo? ¿Me llamo? ¿Me llamo? ¿Me llamo? ¿Me llamo? ¿Me llamo? A ver 10 de 10 Mira, ahora estamos acá en el hotel ¿Qué hace esta estúpida? Nos mandaron un mensaje Para ir a una excursión Nos vinieron a buscar En un auto Bueno, gente Ya estamos acá en el auto ¿Dónde está el otro? ¿Estamos yendo a comer? ¿A qué estoy llamada? Vamos a Puerto Almanza Punto Paraná A conocer la estancia Los Notros Vamos a andar en el cuatriciclo A tirar con arco y flecha Vamos a hacer muchas cosas Así que lo voy a grabar Ay, se ve re cerca Miren, ahí tenemos a un lado Sí, hay otro estúpido Vení para acá en el aspa Ay, mirá No es forná Pero no, mirá la hermosa vista que tengo Es hermosa Ahora vamos a pescar Arre Cajito Ay, hay caca fresca Eso quiere decir que hay un león cerca Corre Corre Miren, gente Allá hay un... ¿Cómo se llama? Castorera Castorera, sí Donde viven los castores Ahí no se ve ninguno Ya acá veo uno 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 de esta cantidad ¿Qué hayiste? Ay, mi vida Y se inundaron un pedazo Sí, hicieron ahí como su pileta ¿Viste? Política Eso no había les costado Como está hecho todo No, la represita Eso lo hicieron ellos Claro, para juntar agua What the fuck Bueno, este es el mirador Cerro Cornú La creadora es la cornuda de mi amiga Qué bechitoso eso Del otro lado de esta montaña Está el glaciar Esta montaña se llama Glaciar Cornú El tuyo, amiga Deja de imaginar Es un videoíto por ahí arriba Que no se te huele El celular ese Que vale 2000 dólares Encontramos una ballena China Muerta Es gigante, chicos Gente, miren esto Qué gigante Qué impresión Ay, no, hay mucho olor horrible, chicos Es un olor impresionante Gente, miren esto Es una recontra cosa Miren, es más grande Que el auto ese que está ahí Hay un olor podrido Impresionante Ahora sí A seguir el rumbo Un olor horrible, ¿no? No, para mí que no es nada Dentro de dos meses ¿Sabes lo que va a hacer este olor? No, si, ni siquiera Te va a acercar por acá Yo me agarraron arcadas No, sí, a mí también Me apunto de vomitar Yo también Llegamos Al manso Vamos a pasar por el agua Chile es allá al frente En serio, ¿no? Chile es allá, chicos Miren esto Voy a cagar tiro con Chile, loco Y con estos Este en realidad es un antiaéreo Este le disparaba a los aviones Mirá, con esa Dispara, dispará Y lo mueves Mirá cómo se mueve Sos toda una gendarme Con esto se cagaban a tiro Los argentinos con los chilenos Mi número es 06 Última parada Llegamos al lugar tan esperado Miren esto, chicos Miren Bueno, como recién llegamos Ahora estamos yendo a hacer arquería, chicos ¿Te ves en arquería? No, yo tampoco Yo cuando hice ahí en Córdoba Me fue para el arco Llegando Te lo voy a dar en el ojo Si te se la viva El agarre no tiene que ser un agarre fuerte Por ejemplo, yo puedo tener Con estos dos dedos Y el arco se queda en su lugar Porque después cuando tensionemos Aún te 500 Dale, 500 tiros Apúntele bien Bueno, y bien Cerca ¿Terecho? Correte, vos tenés que ir para allá Tienes que ir para allá No me la den el ojo Y tensiona todo lo que pueda Apúntele bien Bien Ah, es verdad Tipo, si lo agarras medio cosecha Si, te empiezan a doler las yemas Y lo que tienes No es el frío No es Tu poder Estamos a los 4, chicas Bueno, ya subimos ¿No te vamos a ir para allá? Nos subieron a la ruta Y le damos por la ruta Solo apretan acelerador A ver No avanza Ay, qué miedo Ay, qué miedo, boluda Ay, arrancó Ay Dale, boluda Tú puedes, Bruce Ay, qué apretan acelerador Ay, qué apretan acelerador Dale, mía Dale, dale un pulso Tengo miedo que se me caiga el celular Esto se va descontrolando Chicos Casi se va Casi se va Al agua Ay, Dios, mía ¿Qué te pasó, boluda? ¿Por qué se iba acelerando? No, no te vas a ir al agua de vuelta Hermoso Ahora nos vamos Nos vamos a merendar Gente, llegamos Y miren Miren cómo nos recibieron acá Un panqueque austral Tostadas Brownie casero Esa mermelada Es de calafate Y es casera A ver, quiero probar un poquito De esa cosa Dicen que cuando probas Volves Y después siempre volves A ver si quiero Si vuelvo o no Es como la de fruto Uh, es re dulce Es re rica Y bueno Esa es una tarta de coco A ver, voy a probar Es re dulce Es re dulce Y bueno Ahora vamos a merendar La verdad que Todo muy rico Chicos Y bueno Hasta acá llegó el video La verdad Que la pasé re bien Hicimos 4x4 Arquería Nos cruzamos a una ballena muerta O sea, pasar muchas cosas Fue un día muy loco Y muy bueno Así que nada Espero que les haya gustado este vlog Es un mini vlog De vacaciones acá En Ushuaia La verdad que en el fin del mundo Es un raro Un poco Espero que les haya gustado el video Si les gustó Ya saben No olviden de suscribirse al canal Activen la campanita Comenten si les gustó este video Y quieren más videos así Ahora yo me voy a poner a merendar Y lavar Nos vemos Cuando no seamos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!